Buongiorno amici de Fisi Mas, se está arribando la primavera, oye, 5 ejercicios para bruchar gracias, dao Pablo, aspectos que estos ejercicios te servan y te ayuden a reyungere tu objetivo, no dimenticarte de avinarle una sana y correcta alimentación, ok, 5 ejercicios, lo repito una vuelta, 30 segundos, 10 segundos de recupero, 6,3,2,1, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ok ok es más es más es más es más es más ok salta 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 scende salta salta si e scende e scende yoga yoga nel posto si salta si salta si forza si andiamo si 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 va salta yoga yoga nel posto ok mountain climber mountain climber mountain climber mountain climber 1 2 3 va nuevamente 1 2 3 va 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 perfecto proximo a fondo y avante va, uno, due, va, salto, uno, ta, salto, cambio gamba, ta, ta, salto, cambio gamba, ta, cambio gamba, uno, uno, salto, prossimo, 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 burpees, burpees, a terra, ta, abro, chiudo, echendo, ta, salto, nuevamente, ta, abro, chiudo, ta, ta, salto, echendo, ta, abro, chiudo, ta, salto, echendo, ta, abro, chiudo, salto, nuevamente, ta, abro, chiudo, ta, salto, ejercicio, brucha, trase, toro five, due, tres voltas, puedes modificar las repeticiones y el tempo, de cuore, Pablo.